Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú veas este video Bienvenidos a una edición más de su canal Pata de Oso que hoy les trae Grasita de la Buena Estos son los pares que ya hemos presentado antes, en verdad ya lo hemos hecho, sí, ustedes ya lo han visto en este canal Pero bueno, la proveedora Lena, o Lina, como ustedes quieran llamarlo, nos ha hecho llegar estos pares Que vienen en talla 40, 40 de hombre y este en talla 41, en talla 40 y 41 Porque son parte de los productos que ella tiene para su campaña navideña En la descripción de este video va a salir toda la campaña navideña de la proveedora Para que usted pueda tener un poco más de conocimiento, además de sus redes sociales y números telefónicos Para su contacto Y bien, vamos a empezar a ver estos productos que nos han traído Que repito, usted tal vez ya los haya visto en este programa, me parece bien Pero, vamos a ver qué es lo que nos manda la proveedora Y le diremos con toda honestidad la comparación a otras calidades que hemos recibido Entonces, vamos a empezar, yo siempre les recomiendo a los proveedores cuando me van a enviar Un producto, para hacer una colaboración, como es este caso Esta es una colaboración Que envíe la mejor calidad Porque la mejor referencia que usted se puede llevar es ver la mejor calidad Entonces, yo como ya conozco estos pares Voy a poder saber si es que es o no la mejor calidad Vamos a poner esto acá Estas son las JUTO, JUTO Origome Este JUTO Origome que es este campeón olímpico de patinaje Campeón olímpico de patinaje Bueno, él hizo esta colaboración con Nike Y estas zapas han salido de esa colaboración A ver Primer detalle Esto me parece muy lindo Huele bien No huele mal No huele a plástico Nada, no tiene nada de color a plástico Algo que estoy viendo Y que debo de decir Que no sé si es mejor o peor Al par anterior que hemos visto acá Que acá sí tiene una gamusa algo más frondosa En la parte marrón Esta que ustedes ven ahí ¿No? Vamos a ponerlo más acá para que no lo tape la proveedora Tiene una gamusa algo más frondosa Que se peina de una manera muy muy agradable Vamos a ponerlo acá para que ustedes puedan verlo Cómo se peina Pasa de claro a oscuro De claro a oscuro De claro a oscuro ¿No? Así que por ese lado creo que este material está Muy muy bueno Muy bueno Muy bueno Por otro lado Y esto sí debo de decirlo El par anterior me parecía un poco más choncho Más rellenito Este no se siente mal Se siente bien por dentro ¿No? Pero definitivamente no está tan relleno Como el par que vimos anteriormente Que sí tenía una Un relleno interno Mucho más Frondoso Mucho más cuerpo tenía ¿No? Acá está Menor ¿No? Pero habría que compararla con el original ¿No? ¿Cuál es la que tiene la razón? Los materiales están bien ¿No? O sea Me gusta Me gusta Estos materiales están súper súper buenos Mírenlos ahí No es el mejor de los cueros ¿No? Por el contrario Es Una Un material distinto ¿No? Yo diría que acá hay un Un cuero bueno No el mejor Pero sí un cuero bueno En la parte blanca Sí huele a cuero ¿No? Lo demás es neoprene De buena calidad También de buena calidad A ver Los laces adicionales Han venido en rosa Un color que se viene usando mucho ¿No? Y por supuesto Viene con el branding de la marca también Eso es punto a favor ¿No? El escudo De la familia Ahí está Oricome También Lo van a ver en la lengüeta La parte interior ¿Sí? Y más que tener muchas marcas O detalles externos Acá los detalles Los viene Se le viene dando de parte De los colores Los materiales Creo que son los que marcan Acá los detalles ¿No? Este color Que es yo diría Un plomo ¿Sí? Combinado con el blanco El verde Que está aquí En el Sush Este es un verde petróleo ¿No? Y marrón con rosa Hace una combinación maravillosa Realmente Miren los colores Que hemos mencionado ¿No? Blanco Plomo Marrón Rosa ¿Sí? Y díganme Si no se ve muy bien Y el verde Y el verde petróleo Que está en el Sush Y todo Está en una escala de colores Que permite Una sincronía En este par Bastante Bastante buena Bastante Bastante Bonita La suela Vamos a ver la suela aquí Marrón Y rosa ¿Sí? Tal cual Como la parte Superior del soporte de talón ¿No? Marrón y rosa Y ya después viene este plomo En el soporte del talón Vamos a ver por dentro Que es lo que podemos encontrar Ah Miren No Yo creo que En el par anterior Yo no pude sacar La plantilla Pero miren esta plantilla ¿Sí? Está súper buena Y miren acá el refuerzo Que le han dado Para el talón Está también Súper bueno Está bien reforzado ¿Ah? Bien reforzado En la parte del talón En la parte del talón Bastante Bastante bueno Acá sí Yo voy a Tener que decirlo Porque mi compromiso Es con todos Mis suscriptores Y las personas Y las personas que me siguen Ustedes van a ver Que las costuras No son las más prolijas ¿No? No está De manera continua Y pensando que este Es un producto De cuero Creo que podría ser Mucho más prolijo El tema de las costuras Además Yutori Gómez Es un skating Un skateboard Y un skating ¿No? Y este Para la práctica De este deporte Se necesita un zapato firme Duro Duradero ¿No? No hay que hacer Que esto después Se mueva Se mueva mucho Está bonito Está bien ¿No? Pero creo que pudo estar mejor Creo Creo Sinceramente Que pudo estar mejor Desde un punto de vista Muy humilde Que le ponemos Aquí Igual Es un zapato Muy vestible Muy bonito Un zapato Que además Déjenme decirle Está en toda moda Ha calado mucho En el tema De los skaters Y al ser un Zapato con colores Tan neutrales Permite también Ser vestido Con todo Así que Ahora los invito A ver Unas tomas De detalle De estas Dan Yuto Origón 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Bien Vamos a poner por acá El primer par Y ahora vamos a ver Este segundo par Que es un par Que creo Todos conocemos ¿No? Este debe ser El video número 10 De este Jordan 1 Colaboración de Travis Scott y Fragment Porque es uno de los pares Más solicitados ¿No? Uno de los pares Muy bonitos Uno de los pares Que tiene mucho éxito Uno de los pares Que ha llamado La atención De muchas personas Como ustedes ya lo ven Los detalles Aquí si empiezan Hasta del papel ¿No? En el papel Ustedes pueden ver Los detalles De Cactus Jack La disquera De De la artista Las Ale Jordan Los Wings de Jordan Los Night Ale También La carita También otro logo De la disquera De la artista Travis Scott Y vamos A los packs Se han enviado Cada uno Con su cajita Eso me parece Uno con su bolsita Perdón Eso me parece bien Uy Me parece muy buen gesto Vamos a poner acá La tapa La tapa no vino Al 100 por 1000 La he tenido que refaccionar Para ser totalmente honestos Pero tampoco es que vino Muy madreada Vino Vino Presentable Vino presentable Hay algo Que ni en este par Ni en el par anterior Ha existido Y eso sí Creo que es un error De parte de la proveedora No tiene El protector interno ¿Se dieron cuenta? El otro par tampoco lo tenía Si bien No es Algo básico No vamos a dejar De calzarlas Por ello Creo que Da una percepción De baja calidad ¿No? Cuando no vienen Con esos detalles Que en un mundo Tan competitivo Como es el de ahora Donde acá Vienen proveedores A cada instante Algunos mandan Un llavero Otro manda Dos llaveros ¿No? Uno manda Un par de medias El otro manda Un par de medias Y un llavero Estos detallitos Son importantes Porque además A mí me dice Esto De que así Me lo vas a enviar De que no va a venir Con ese protector Y tal vez para mí Como consumidor Pueda ser importante El protector Tal vez no Pero si es importante Que para los videos Y en este caso Hablo yo Si venga Tal cual Como se le entrega Al cliente Y yo Hoy me tengo que hacer El concepto De que esto Es tal cual Como se le entrega Al cliente ¿No? Sin este protector Pero más allá Del protector Vamos a ver La calidad Bueno Acá hay Tres laces Adicionales ¿No? Ustedes lo ven El negro El azul El rosa Adicionalmente Viene el crema Que está puesto El crema Está puesto Ok Perfecto El cuero Me sorprendió Cuando estaba sacándolo Lo toqué Y dije Uy que bien Que bien Que bien Que sea un cuero Maleable Que sea un cuero Que resiste El maltrato El golpe En el tema Del olor Debo decir Que esto es tan igual Como el pal anterior Huele muy bien ¿No? El cuero Blanco Huele muy bien Es un cuero Que tiene un poquito De sinteticidad Muy poco Muy poco Muy poco Pero muy poco El cuero negro También está Maravilloso Está muy bueno Está muy bueno ¿No? La lengüeta Siempre yo les voy a decir Recomendar Que si tu lengüeta Es así firme Está bien Eso está bien ¿No? Si tu lengüeta Tú la pones así Y se regresa Ahí no te están dando Una buena calidad Tal vez has comprado Una calidad top Tal vez has comprado Una calidad uno al uno Y podría pasar En esos casos Pero si compras Una calidad O GG5 Como creo que es esta Ya no debe de pasar eso Por otro lado Miren aquí No sé si es que ahí Dejan ver el cactus Jack Que está acá Que debiera brillar Un poco más Porque esto supuestamente Brilla en la oscuridad ¿No? Pero ahí que le estamos Poniendo toda la luz No, no, no No se nota No se ve Una de las cosas Que siempre yo les he dicho Y que ustedes deben de Tener en cuenta Para este tipo de zapatillas Que son hermosas Maravillosas Son unas Jordan 1 Y tienen una colaboración Y creo que ustedes Deben de tomarles Súper atención a esto Es esto de acá Miren Ahí Yo veo Que la marca En ambos casos No es solamente el uno Acá tenemos la marca De Fragment ¿Ya? Y acá tenemos La carita De Travis Scott O de la disquera Cactus Jack Como si lo quieran ver Pero en ambos casos Esta marca Debe estar en bajo relieve Debe de marcarse bien De notarse Que hay Un ingreso ¿No? Sobre la piel No estar así Este Por encimita Nada más Y en este caso Si Si Yo lo veo bien Yo lo veo bien Debo decir que Que no es El pulso más fuerte Que he visto ¿No? He visto otros Que de repente Son mucho mayores Pero creo que Esta es una calidad G5 Yo estoy Convencido Que esta es una calidad G5 ¿No? No hay No es una calidad PK En este caso Esta es una calidad G5 ¿No? Y está bien Se le ve bien ¿No? Y por este lado Me gusta que sea parejo Me gusta que sea parejo ¿No? En otros Porque acá es cuero ¿No? En otros productos Cuando es amusa A veces No llega Están parejos Están muy marcados Por un lado Y por el otro No tanto Acá si Acá está totalmente Parejo ¿No? Les repito No es la marca Más fuerte Que he visto Pero es una buena marca Es una buena marca Calidad G5 Me parecería correcto ¿No? Me parecería correcto La lengüeta Lo mismo Branding de fragment De este lado Branding Branding de cactus Yard Del otro Maravilloso Vamos a Ingresar ¿Si? Vamos a ingresar Y poder quitarle Y poder quitarle Acá El tema De la plantilla Recuerden que Estos Estas zapas ¿No? Cada proveedor Las consigue en su fábrica Y no todas las fábricas Tienen el mismo tratamiento Para las zapatillas Bueno A ver Muy sencilla ¿Si? Tiene el patrón Lateral Que en otros videos Le he dicho Que es importante Considerar Este patrón lateral Es un detallito Nada más ¿No? Pero es un detallito Que tiene las originales También Y acá repetimos El mismo tema ¿Ven? Acá repetimos El mismo tema De la costura Ustedes ven ahí Que la costura De repente No está tan prolija O tan continua Como en otros lugares ¿No? Ya me hace pensar En una O.G. De repente ¿No? Yo les decía O.G. G5 De repente Un O.G. Pero En este caso Lo que sí Debo decir Es que la costura Está Muy pareja No está seguida 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 Pero sí Muy pareja Ustedes vean Y miren Como que Lo ha hecho Una máquina ¿No? Una máquina De trazo constante Ta 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 Ahí está Bien parejito Bien parejito ¿No? Bueno Por lo demás Salvo estos detalles Yo te podría decir Que es una G5 Por lo demás El cuero Los materiales Las marcas ¿No? Los branding Acá también hay un detalle Normalmente Y esto me hace acordar A mi amigo Luis Del Callao Esto tiene que ser Un tipo Thunder Leather ¿No? Un cuero Muy marcado Y no lo veo Muy marcado ¿Está marcado? Sí Pero no muy marcado ¿No? Está ahí Está ahí Está ahí Ahora ¿Esto es malo? No Para nada Esto está maravilloso Está súper Porque también tenemos que ver El tema de costos y precios Cuando a mí me llegó Nuestras zapatillas Y yo las pude ver Por primera vez Antes de hacer el video Yo le hice una consulta A la proveedora ¿De qué calidad Me has enviado Las zapatillas? Y la proveedora Me dijo Que en su mejor calidad Yo Voy a hacer eco A lo que ella dice Entonces la proveedora Esta Es Su mejor calidad La calidad Que ella Con la que ella trabaja Ya les he dicho En más de una ocasión Que si bien existe Una calidad PK Ni todos trabajan Con la calidad PK Ni la calidad PK Está en todos los modelos Por ejemplo El modelo de Yuto Yo Tengo muchas dudas De que pueda estar En calidad PK Este modelo de aquí ¿No? Disfruto mucho Que pueda estar En calidad PK Este Si lo he visto En calidad PK ¿No? Y sé Lo que es una calidad PK Pero de repente Por el país Por Latinoamérica Por mil cosas Esta proveedora Trabaja hasta calidad G5 Lo que No tiene nada de malo Si es que esto Calidad Está de acuerdo Con el precio Bien Vamos a ver Unas tomas de detalle De estas Jordan 1 Travis Scott Fratman 1, 2, 3, 4 Trabaja 1, 2, 3, 4 Trabaja ¡Está bien! Trabaja ¡Aances! No Trabaja y y ahí los tienen lindos padres también muy buenos muy bonitos muy usables lindos regalos para las fiestas navideñas sobre eso en la descripción del video usted va a ver la campaña navideña que la proveedora ha lanzado y se la recomiendo para que usted pueda tener también una gran cantidad de alternativas para que usted pueda saber los regalos que se puede llevar en el caso usted haga una compra con esta proveedora eso me parece siempre maravilloso bien hasta aquí con este video agradecido a todos ustedes por sintonía nos despedimos hasta una próxima oportunidad un abrazo de uso para todos ustedes bendiciones para su vida nos vemos pronto chau 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 chau